Bueno, pues en principio estamos en este acto organizado, creo, de una manera en coordinación con la Concejalía del Ayuntamiento y sobre todo de la mano de Purina Proplan. Queríamos potenciar y favorecer a las asociaciones que están trabajando sin ánimo de lucro para nuestras mascotas y apoyarles un poco en este sentido, dándoles o facilitando esta alimentación que creo que es bastante necesaria y reitero, gracias a la colaboración de ambas entidades y como empresa en este momento de gestión del albergue de Ponferrada, pues nos veíamos más en esa obligación y en ese compromiso que creemos que se merece la ciudad. Desde Purina creemos en la adopción de las mascotas, por lo menos la adopción de las mascotas, creemos que es fundamental dar una segunda vida, sobre todo a mascotas que lo han pasado bien y sobre todo creemos en la interacción y la correcta correlación entre la salud de las mascotas, las mascotas y las personas. Colaboramos en diversos proyectos, proyectos incluso también un poco con niños con discapacidades y también un poco agradecer la labor muchas veces oculta de las protectoras para que son capaces de darles una segunda vida. Y bueno, para ellos va esta donación para que los más necesitados de cuatro patas puedan salir adelante. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, disculpar a mi compañero que no puede asistir por motivos personales, pero bueno, esta concejalía de Salubridad Animal, nosotros tenemos varias metas y una de ellas, la principal, es precisamente dar algún tipo de ayuda, de asistencia, promover este tipo de acciones para que las protectoras, las asociaciones que, bueno, pues de manera desinteresada, hacen tanta buena labor, pues tengan, además en estas fechas, pues alimento para sus animales. Dar las gracias de verdad a Bierzó, que es el proveedor veterinario oficial del Ayuntamiento de Ponferrada, por haber realizado estas gestiones. Por supuesto, a Purina Proplan por estos 1.800 kilos de alimentos para nuestras mascotas y más de 80 para alimentos para los gatos. Y desde aquí, pues ahora lo comentarán, ¿no?, las propias protectoras, tanto de Ponferrada como de Benvibre, pues les viene, nunca mejor dicho, que como agua llovida del cielo. Es que realmente, y en estos tiempos en los que estamos, de pandemia, pues también nuestras mascotas necesitan del alimento y todos estos animales, además, que se encargan muchas veces ellos de gestionar. Ya para terminar, volvemos a lanzar el mensaje desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Salubridad Animal, de que en estas fechas, más que nunca, que se opte por la adopción, que se pongan en contacto con el albergue, que se pongan en contacto con las protectoras, mejor que con la compra de animales o de nuestras mascotas. Que se opte por esa adopción, por dar esa segunda oportunidad, pues a estos animales, a estas mascotas, que tanto dan y tampoco piden a cambio. Agradecer al Servicio Municipal de Recogida, en este caso, pues bueno, del Ayuntamiento de Ponferrada, y muchísimas gracias a Bierzó, y repito, gracias a Purina, pues bueno, por esta donación que nos han dado, porque la verdad es que nos viene muy bien. Desde la asociación, si nos permitís, pues bueno, queremos hacer sobre todo hincapié a la hora de, bueno, todo ahora que viene la época de Navidad, de Reyes, etcétera, etcétera, no vayamos a coger un perrito o un cachorrito, porque el niño o la niña quiere un perrín, porque luego a la larga, pues ese perro da trabajo, se hace pisipos en casa, tiene sus gastos veterinarios, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es muy bonito tener un perrín en casa o una mascota, pero luego, pues bueno, tiene sus alegrías, pero también tiene sus inconvenientes. Entonces, bueno, a todos los papás que quieran regalar un cachorro o un perro, ya sea bien adulto o cachorro, que se lo piensen, por favor, porque no es un juguete. Y bueno, también hacer hincapié en que nadie se sienta ofendido a la hora del tema de las castraciones. Es muy importante el tema de castrar, tanto a machos como a hembras, para que no haya cámaras indeseadas, sobre todo, pues bueno, también a los machos para que no haya conflicto entre otros machos. Y bueno, cuando siempre se sabe que hay una cámara indeseada, luego hay muchos abandonos, la perrera no da abasto, las compañeras de peludines tampoco. Entonces, bueno, tener un poquitín de conciencia y, bueno, pues a ver si entre todos podemos, no sé, hacer algo bueno por todos los perros en este caso.